Pienso que sí, pienso que no ¿Quién quiero ser? Saber quién soy Busco un lugar en mi canción Hoy voy por lo que quiero Digo que sí, digo que no Puedo pintar mi habitación Baila, grita, cualquier color Go, go, go Viva tu manera Go, go, go Vamos a ir por más Go, go, go Vive como quieras Busca ser tu sueño realidad Y ahora Go, go, go Vive a tu manera Go, go, go Vamos a ir por más Go, go, go Vive como quieras Busca la manera de volar Si les gustó este video Suscríbanse acá abajo Pueden clic acá al costado Y vayan a ver más videos Vayan, vayan, vayan Pienso que sí Pienso que no Quien quiero ser Saber Gracias por ver el video